En este vídeo te vamos a mostrar cómo llevarte 25 euros totalmente gratis gracias a estas tres aplicaciones. Todas ellas tienen bonos de bienvenida, muy sencillitos de reclamar y vamos a ver paso a paso cómo puedes aprovecharlas. Además también vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de este tipo de aplicaciones ya que realmente se puede ganar bastante dinero si estamos al tanto y las aprovechamos. Antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un super like y te suscribas si te gusta la información que vas a ver en este vídeo. También muy importante te recomiendo que te unas a nuestro canal y grupo de telegram lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo ya que por estos medios vamos compartiendo todas las oportunidades antes de realizar los vídeos ya que todo esto conlleva bastante tiempo así que te animo a que te unas para no perderte ninguna de ellas. Y bien la primera aplicación que te traemos es el neobanco alemán de n26 con el cual vas a ganar 5 euros totalmente gratis únicamente por crear una cuenta realizar un depósito y realizar tu primera compra de 5 euros o más. Es decir tendrás una compra gratis de 5 euros por lo que tú necesites. Además esta cuenta de n26 te va a ofrecer una serie de herramientas brutales sin ningún tipo de comisión muchísimo mejor que cualquier banco español típico y convencional con el cual vas a poder desde domiciliar tu nómina domiciliar todo tipo de recibos tiene vizum recientemente esto es brutal porque es que incluso puedes hacer vizums con todo tipo de bancos y además también próximamente van a incorporar las cripto monedas. Nosotros personalmente llevamos muchísimo tiempo utilizando n26 tenemos también la tarjeta de débito es una mastercard con la cual puedes hacer pagos a través de todo el mundo como muchos de vosotros sabréis hemos estado viajando por asia la hemos utilizado muchísimo y la verdad es que siempre ha sido brutal cero comisiones podríamos retirar en cualquier cajero sin problema la verdad es que excepcionalmente un proyectazo además de esto también en nuestra página web satoshi factory puntocom en la pestaña de gana dinero en internet tienes el artículo completo acerca de n26 tienes ya el review completo en el cual te explicábamos cómo crear una cuenta cómo fondear etcétera te voy a dejar este vídeo por aquí arriba y también tendrás el link a nuestro blog abajo en la descripción del vídeo y bien la segunda aplicación que te traemos diría que es mi favorita se trata de ver la cual te va a regalar cinco brazos totalmente gratis únicamente por crear una cuenta validarla e introducir el código que estás viendo en pantalla a continuación debes fondear la con únicamente un euro y transferir este euro a alguna persona que tenga la aplicación si no conoces a nadie no te preocupes puedes transferirme a mí y directamente te lo devolveré automáticamente te llegarán cinco euros instantáneamente que podrás retirar a tu cuenta de banco a tu cuenta de n26 o donde tú quieras esta app también te va a dar una tarjeta virtual dentro de la propia aplicación o por el otro lado también puedes conseguirte la física nosotros tenemos esta física que también hemos estado utilizando para viajar por asia la verdad es que es súper contento con ella ningún tipo de comisión para hacer todo tipo de pagos esto ya será opcional pero vas a tener una tarjeta virtual para hacer todo tipo de pagos online en esta ocasión también tenemos en nuestra web satoshi factory puntocom en la pestaña de gana dinero en internet o la pestaña de blog el artículo completo acerca de la aplicación de verse tienes el vídeo review que te vamos a dejar por aquí arriba en el cual está todo de forma detallada en cualquier caso si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram en los cuales estaremos encantadísimos de echarte una mano a tratar de solucionarla y bien la tercera aplicación que te traemos se trata de rebellion pay con la cual te vas a llevar 15 eurazos totalmente gratis esta aplicación también es vintage 100% gratuita sin comisiones y además soporta criptomonedas vas a poder disfrutar de la tarjeta virtual o la tarjeta física como es nuestro caso con la cual también podrás realizar todo tipo de compras ya sea online o sea en establecimientos físicos también tenemos en nuestra web satoshi factory puntocom en la pestaña de gana dinero en internet un artículo completo con un vídeo que te vamos a dejar por aquí arriba en el cual está todo de forma súper detallada explicamos paso a paso cómo utilizarla y cómo aprovechar las diferentes recompensas que te van a dar por hacer pagos en distintos establecimientos como por ejemplo mercadona aldi carrefour al campo etcétera tiene un montón de opciones súper interesantes para llevarte cashback por utilizar la tarjeta en estos establecimientos como siempre si tienes cualquier tipo de duda te animo a que la dejes abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de telegram y bien para ir finalizando el vídeo me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de este tipo de promociones que nos traen las aplicaciones básicamente son promos de bienvenida por las cuales por registrarnos y hacer una serie de tareas tal y como te acabamos de explicar te vas a llevar una recompensa por ejemplo las últimas que hemos subido tenemos la de tick tock nao la cual nos ha pagado brutalmente bien ha sido una de las mejores que hemos hecho últimamente también tenemos activa todavía la de paypal que te vas a llevar 50 euros sin únicamente por invitar a tus amigos la de o som la cancelaron o más bien ya la finalizaron el anterior día 21 hace prácticamente tres días a la fecha de grabación de este vídeo y en esta ocasión eran 100 euros por referido nosotros estábamos compartiendo 40 de los 100 que nos iban a dar pero aquí es donde viene el problema ya que si vamos a mi cuenta de o som aquí estoy dentro de la opción de los referidos puedes ver que tengo 35 referidos 11 que han completado el caic pero únicamente tengo tres depósitos realizados para poder ser apto en este tipo de promociones debes realizar el depósito debes cumplir todos los requisitos que nos pidan en este caso hacer el depósito evidentemente era un requisito indispensable y únicamente lo han hecho tres personas por lo tanto tres personas se van a llevar 40 euros cada uno de ellos que los tengo controlados sé perfectamente quién son porque hemos estado hablando previamente pero es un montón de dinero que mucha gente habría podido ganar únicamente esforzándose lo más mínimo ya que es prácticamente dinero gratis hemos cobrado ahora mostraremos el comprobante de pago y pasa exactamente lo mismo con tiktok y con todas las demás aplicaciones se registra mucha gente pero luego no finalizan los pasos y no se llevan la recompensa este tipo de campañas o promociones las empresas que las realizan tienen el derecho de cancelar las o modificarlas a su antojo en función de las necesidades o en función de lo que ellos consideren por ello es tan importante aprovecharlas nada más salir porque si lo dejamos para más tarde lo más probable es que pase esto que cancelen que finalice o que repartan los premios y nos quedemos fuera sin recibir absolutamente nada esto evidentemente es opcional tú puedes hacer lo que te salga de los ya sabes de dónde pero nosotros consideramos que si te esfuerzas puedes ganar muchísimo dinero con este tipo de aplicaciones tal y como hacemos nosotros para que nosotros tenemos referidos es evidente pero también puedes crearte un canal de telegram puedes compartirlo con tus familiares o amigos o puedes hacer miles de historias siempre decimos en los vídeos que los compartas con tu enlace de afiliación para que de esta forma sepan cómo realizar los pasos y te lleves tú el referido es decir nosotros te regalamos nuestro vídeo para que lo aproveches y te puedas beneficiar con tus familiares amigos o con quien tú consideres no podemos ponerlo más fácil intentamos ofrecer todo tipo de recursos para aprovechar con la comunidad y sobre todo que se beneficie la comunidad no esta aplicación nos prometía 100 euros por cada referido hemos tenido 3 válidos como te acabamos de mostrar y nos ha pagado en bitcoin en esta ocasión aquí tenemos el retiro realizado con éxito de 2 millones 300 mil satoshis entiendo que ya sabrás más o menos a cuánto están los satoshis aunque el precio de bitcoin no para de fluctuar pero aquí puedes ver que son cerca de 400 dólares que hemos retirado totalmente gratis por realizar unas acciones muy simples si vamos a la aplicación de tick tock pasa exactamente igual en esta ocasión debíamos descargar la aplicación sin k y c sin ningún tipo de dato comprometido sin absolutamente nada únicamente descargar la aplicación y crear una cuenta con un correo electrónico que por cierto puedes crear con el nombre de pepito el de los palotes sin ningún tipo de problema no vas a tener ningún tipo de identidad tu nombre ni nada y a continuación introducir el código que estás viendo en pantalla e iniciar sesión cada día durante siete días iniciar sesión y cada uno de estos días te iban a dar una pequeña cantidad de recompensa hasta llegar a los 7 euros qué pasa que de bastantes referidos que tenemos también muchos de ellos la gran mayoría ni siquiera han entrado el segundo día a reclamar su recompensa por lo tanto pasa exactamente igual si tú no te esfuerzas un mínimo no vas a conseguir dinero en internet o lo vas a tener muy complicado ya que todo esto requiere un mínimo de tu tiempo y de tu atención y sobre todo que entres y que estés un poco pendiente y bien finalizando el vídeo esta última parte quizá ha sido un poco chapa pero la considero bastante necesaria ya que es bastante importante esforzarse no únicamente para ganar dinero online sino en general en la vida si quieres aprender sobre criptomonedas sobre el blog o sobre la temática que a ti más te guste siempre vas a tener que esforzarte y estar dando el máximo de ti cada día hasta aquí el coach emocional espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un súper like que te suscribas al canal es 100% gratis y también te animamos a que aproveches las oportunidades que te hemos mostrado en este vídeo son 25 euros totalmente gratis si tienes cualquier tipo de duda te lo vuelvo a repetir tienes nuestro canal y grupo de telegram abajo en la descripción del vídeo y también tienes en la caja de comentarios en la cual responderemos a todos y cada uno de ellos próximamente vamos a estar trayendo más aplicaciones ya que de cara a navidades hay muchas nuevas campañas en las cuales vamos a poder llevarnos este tipo de bonos de bienvenida únicamente por realizar acciones de este tipo de registro de depósito y hacer cualquier tipo de acción sencilla ahora y así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao